Las resoluciones autorizando el periodo de caza que van desde el 31 de marzo, 1 de abril, hasta el 15 de febrero. Vendrían a ser las resoluciones de caza deportiva mayor y menor, especies mayores y menores. Para la caza, lo que es la caza con perro, caza con jauría que se denomina, esa sale habilitada hasta el 31 de agosto. Nosotros lo que hacemos básicamente, en este contexto, es tratar de regular la actividad. La Subsecretaría de Fauna Silvestre, por ser autoridad de aplicación de la ley de fauna, que es la 2056, regula la actividad. En el caso del jabalí o el ciervo colorado, que son especies no autóctonas, son introducidas, son exóticos. Y en el caso específicamente del jabalí, que produce cierto impacto socioeconómico, si se quiere. Porque el jabalí, por tener una capacidad reproductiva tan grande, produce daños a los productores locales, en los cultivos. A su vez, lo que hacemos nosotros es tratar de implementar medidas que no llegan a controlar, pero que ayudan a mitigar el daño que ocasiona el jabalí. Con respecto a la caza con jauría, lo que hacemos es tratar de regular la actividad. Básicamente, teniendo en cuenta el bienestar animal y la tenencia responsable de los animales. Para este año, desde la Subsecretaría, lo que hacemos, si bien llevamos un registro de todos los perros que se van a dedicar a esta actividad, se les va a realizar un chipeado, se les pone un chip electrónico, que es una identificación única para cada perro. ¿Por qué es esto? Porque básicamente tenemos que tener la trazabilidad de estos animales. Hay una ley que depende de seguridad, que nosotros somos custodia de esa ley, o que la hacemos cumplir, que es la ley 4043, que data de los perros peligrosos. Porque hay cosas que se vienen implementando hace 20, 30 años, y quizás hay cosas por modificar. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Ya empezamos a trabajar. Pero mientras tanto, tenemos que regular la actividad. Para que se den una idea, una cerda, una madre, puede llegar a poner hasta 20 lecciones por año. Una. Y realmente la capacidad que tiene supera las medidas que nosotros podemos acceder a hacer para bajar la población de jabalí. El tema es el impacto económico que tiene el jabalí. Porque no solo daña a los cultivos, como te decía, o daña, o mata a corderos, le baja la producción a los ovejeros, sino el daño que produce, digamos, en la fauna autóctona.